Y están ahí, veo a Chumina, Juan Carlos y Franchelín. Vamos a hacer una magia este, Juan Carlos, no seas maldito, siéntate, por favor. ¿De qué se trata esto? Franchelín, dale. Y su muñequito como que tengo aquí, y agarro una aguja, más o menos como esta, y le pico aquí. ¿Cómo, cómo? No tiene nada. ¿Es magia vudú? ¿No me le pico aquí? ¿Qué pasó? Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.